Y con tus labios rosados Yo me muero por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento, nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta, no apasiona Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó en ti? Yo solo cuéntate Y si tú quieres te ponía a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciendo locura en la mañana Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras, mami Yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien Lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien Lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no podía ser Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien Lo que vamos a hacer Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber ¿Verdad? 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 Hush ¿Verdad? 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 Gracias.